¿Qué tal mi gente? Nosotros somos los de Hidalgo, venimos a presentarles un tema inédito Que ya por nombre, Los Bandidos, márquenle compa Diego Aquí estoy firme, para seguirle No me detengo para que sobra pa' pelear Hoy te reitero, este no es juego La niña blanca por uno de los no vendrá Pues esta noche, por mí no viene Por mi bereta te la voy a presentar Estoy temblando, y no de miedo Y desespero de no poderte matar No tomas ansias, ahorita llego Hoy traigo ganas de tu carne perforar Te estás tardando, sigo esperando Aquí tus palabras te las vas a tragar Dile a tu gente que se vaya Porque tu vida hoy se acaba La guerra aquí no es con tu gente Este es un duelo de dos jefes Mi bereta continuo arriba Tu alma se va a llevar Ya voy llegando, y no te veo El desespero me lo quiero yo quitar Síguele dando, no tengas miedo Una Mercedes color blanco aquí verás Por fin estamos, de frente a frente Suelta tu radio que nos vamos a matar Todos accionaron sus armas Era una gran lluvia de balas La muerte ya estaba presente En medio de aquellos dos jefes Mientras que uno caía sin vida Burlando al otro se reía Pero al darse la media vuelta Su cuerpo estaba sin vida Vivo viejo, los bandidos Los de la Hidalgo